Sin embargo que en este momento dentro de lo que es la economía mundial existen algunas preocupaciones por los cambios que se están dando especialmente dentro del contexto de las relaciones comerciales entre Europa con el Brexit y Estados Unidos con la nueva política del presidente Trump China con una posición un poco más hacia adentro Entonces todos estos son elementos que afectan directa o indirectamente al desarrollo de las empresas internacionales En todo caso el comercio internacional en esta parte viene siendo muy importante dentro del desarrollo de las empresas internacionales En esta línea los sistemas financieros han desarrollado técnicas que permitan justamente la facilitación y la facilidad de hacer las transacciones de una manera más rápida y más rápida que garantizan toda la transacción de una manera segura, de una manera rápida de una manera oportuna para que las operaciones comerciales puedan llegar a buen término Es por esto que precisamente un objetivo de este congreso es el de capacitar es el de dar a conocer las nuevas técnicas que se están dando dentro del comercio internacional Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video